¿Qué tal amigos? Buenos días, estamos con Sarita desde Buenavista, mi nombre es Sebastián Salazar, soy uno de los pilotos de la empresa Quindío Aventurero. Vamos a volar, pero antes hacemos un chequeo de seguridad. Si tienes ahí, uno, dos, tres, levanta, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Todo perfecto, vamos a volar. Vamos a volar. Ok, 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 vamos. Ok, vamos, ok. Gracias por ver el video.